Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, conformidad con el artículo 130, vengo a formular la moción de preferencia a los fines del tratamiento urgente de los proyectos 2009-22, 2006-83, 1342, todos de la letra D del 2016. Este pedido no se trata de una ocurrencia personal ni un capricho de este bloque legislativo. Este pedido que traigo es de miles de argentinos que habitan la Patagonia. Yo sé que están cansados de que hablemos de las tarifas, pero tengo que hacerlo, mis vecinos me los exigen. El pueblo patagónico lo está exigiendo, señores. No lo quieren ver, no lo quieren escuchar. Acá se lo está diciendo una diputada patagónica. ¿No vieron lo que pasó el 25 de mayo en San Carlos de Bariloche o la marcha que pasó ayer en la ciudad de Neuquén, capital? Lamentablemente, el desmesurado aumento recientemente aplicado a la tarifa de gas implica un problema muy grave, no solo a los hogares, sino a los espacios públicos, educativos, a los clubes de barrio. Quizás ustedes no asistieron a un club de barrio. Déjenme decirles que es preocupante lo que está pasando hoy en los clubes de barrio. Las familias que ya ajustaron sus gastos al máximo porque el costo de vida es cada vez más elevado. ¿Cómo hacen para vivir sin gas? En la Patagonia eso es imposible. Además, es insólito e inconcebible. Si tenemos en cuenta que allí se produce el 73% del gas y el 79% del petróleo del país. Vecinos de la Patagonia, gobernantes de la Patagonia se alzaron con amparos. Amparos presentados ante la justicia federal, algunos ya resueltos favorablemente. La Patagonia alzó la voz y tarde el gobierno nacional intentó esbozar alguna solución que no alcanza, no alcanza siquiera considerarse como una solución. O no, señor presidente, o no recuerdan lo que pasó en febrero. En febrero los patagónicos sufrimos un aumento de la tarifa de luz del 180%, siendo que somos provincias productores de electricidad. Nos aumentaron dos o tres veces las naftas, siendo que somos productoras de hidrocarburos. Ahora tuvimos otra vez, vía decreto, un ilegal terefazo del 1.600%, sin audiencia pública, como exige la Constitución, el artículo 42. Lo borraron de un programazo el artículo 42. Me encantaría que esto se trate sin despacho porque la verdad que es urgente y los patagónicos lo necesitan. Ustedes no saben lo que es cuando se moja la leña. Cuando se moja la leña, no hay gas que alcance para califaccionarse. Señor presidente, me preocupa, me preocupa la honestidad que tienen algunos funcionarios de este gobierno. Déjense de andar en remera si no pueden pagar el gas. Eso es no tener sensibilidad con lo que está sucediendo. Por eso solicito, señor presidente, solicito a los diputados patagónicos, solicito a todos los bloques, a los socialistas, al Frente Renovador. Lo escuchaba recién a la diputada Liliana Schwing, que su comisión ni siquiera está tratando los proyectos de tarifas. No lo quieren ver. Está en las esquinas de la calle. Es lamentable que no lo quieran ver. Por favor, señor presidente, pido que esta moción de preferencia sea tratada de manera urgente y que todos los diputados patagónicos y el resto de los bloques, por favor, nos acompañen. Gracias, señor presidente.